El deber del Maestro y de la brindiz. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Erfa' allahu alladhina' amano minkum, alladhina' uta'l'il madarajatim, allahu bim'at'a'amaluna khabir. Sepan que Allah libera en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. Allah sabe cuánto hacen. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. que el Abad y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Ya estamos a punto de empezar un nuevo año escolar, pues rogamos a Allah al-Abad usia que lo haga un año de esfuerzo y aplicación y éxito para todos nuestros hijos. No cabe duda de que el Islam dio mayor prioridad y una atención especial al conocimiento, pues el conocimiento es la vida de los corazones y el farol de los ojos. Con el conocimiento, el ser humano puede llegar a las posiciones de los benévolos y los altos grados en la vida mundana y en la del más allá. Con el conocimiento, se establecen los lazos de parentesco y se distingue entre lo lícito y lo ilícito. Allah al-Abad usia eleva con el conocimiento a algunos pueblos y los hace líderes e imanes del bien, cuyos pasos se seguirán y cuyos actos serán ejemplos para la humanidad. Dijo Allah al-Abad usia, El cuidado del Islam por el conocimiento apareció simultáneamente con la revelación del noble Corán. En este contexto, dijo Allah al-Abad usia, Leen el nombre de tu señor, quien creyó todas las cosas, creyó al hombre de una célula embrionaria, lee que tu señor es el más generoso, enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. Entonces, la primera orden de la revelación fue la lectura, que trata de la primera puerta del conocimiento. Luego, se indica a la pluma, que trata del medio de escribir el conocimiento y transmitirlo. En esta alía, se llama la atención de toda la gente al valor del conocimiento y la exhortación a buscarlo. El conocimiento tiene gran importancia y los eruditos se elevan a una gran posición. Sin el conocimiento, la gente se extravía, porque es la luz con la que se ven las verdades. Los eruditos son como las estrellas en las que la gente se guía. Dijo Allah al-Abad usia, Acaso quien reconoce que lo que te reveló tu señor es la verdad, es igual al ciego de corazón que no quiere ver, solo recapacitan los dotados de intentarlo, intelecto, como si Allah al-Abad usia, dividiera a la gente en esta alía en dos tipos. Eruditos y ciegos, haciendo el conocimiento en frente a la ceguera. Los ojos aquí son los que conocen y no son los que ven. Dijo Allah al-Abad usia, No son sus ojos los que están ciegos, sino los corazones que están dentro de sus pechos los que están ciegos. Por lo tanto, el noble Corán exaltó el conocimiento, expresándolo con el argumento. Dijo Allah al-Abad usia, Los que discuten los milagros de Allah sin haber recibido un argumento válido, por lo que acrecientan la versión de Allah y de los creyentes hacia ellos. El mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, aclaró la posición del conocimiento y la virtud de buscarlo, diciendo, Quien viaja en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará una de las vías que conducen al paraíso. Además, los ángeles envuelven con sus alas a los que estudian. Todas las criaturas que habitan en los cielos y en la tierra, suplican el perdón por la persona dotada del conocimiento. Es más, los peces en lo más profundo del mar hacen lo mismo. Los sabios se destacan ante Allah sobre los demás seres humanos, como se destaca la luna llena en una noche despejada sobre los demás astros. Por cierto, que los sabios son los herederos de los profetas, y sepan que los profetas no dejamos bienes materiales como herencia, solo el conocimiento. Así que quien lo tome, este le bastará y será más que suficiente. Relató Abu Dhar que Allah esté complacido con él. Me dijo el mensajero, salallahu alayhi wa sallam, Oh Abu Dhar, si vas a enseñar una alía del noble Corán, sería mejor para ti de rezar sin raka'at. Y si vas a enseñar un capítulo de la ciencia, si ha aplicado o no, sería mejor de rezar sin raka'at. El imam Ali ibn Abi Talib dijo, El conocimiento es mejor que el dinero, pues el conocimiento te guarda, pero tú guardas el dinero. El conocimiento es un juez, pero el dinero es juzgado. El dinero se reduce con los gastos, pero el conocimiento aumenta con la difusión. El conocimiento exige una noble moralidad, que tanto el aprendiz como el maestro deben tenerla. Una de las éticas más importantes es la fidelidad para Allah alabadusia. Tanto el maestro como el aprendiz deben desear la complacencia de Allah alabadusia, tener cuidado de la evocresía, pues el conocimiento tiene un deseo desaparecido, que si domina el corazón del hombre, será cautivo de exhibicionismo, la búsqueda de la fama y el deseo de ser al frente. Esto puede afectar su comportamiento y le hace sentirse alto o ser arrogante. El profeta sallallahu alayhi wa sallam advirtió de todo esto diciendo que en busca el conocimiento para competir con los eruditos o probarse a sí mismo que es superior al ignorante o para llamar a la atención, Allah hará que ingrese al fuego del infierno. Otra moralidad que debe ser seguida por ambos, que es la modestia. Malik ibn Rashid escribió, si aprendes un conocimiento, debes mostrar conocimiento, sosiego, modo, dignidad y paciencia. Por eso dijo Amor ibn Khattab que Allah esté complacido con él, aprended el conocimiento y aprended para ello el sosiego y la dignidad. Pues el conocimiento no coincide con la arrogancia y no se consigue con la desobediencia de Allah, sino se consigue con la búsqueda y aumenta con la viedad. En este sentido dijo Allah la badosia, Tengan temor de Allah que él los agracia con el conocimiento, porque Allah es conocedor de todas las cosas. Dice un refrán, quien aplica lo que sabe Allah la badosia, le enseñará lo que no sabe. El trabajo es la condición de conseguir el conocimiento divino. Dijo Allah la badosia respecto al viedadoso siervo en la sura de la caverna, Y dijo también respecto al profeta, Oh Juan, aférrate al libro con firmeza, le concedí sabiduría desde su infancia, que fuera compasivo, puro y piadoso. Y dijo en boca de los ángeles, Glorificado sías, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido. De estas moralidades también tener dignidad, pues el conocimiento tiene un auge, prestigio y sublimidad. Y la prueba de ello es interesarse por la buena apariencia, la lembieza, perfumarse, alejarse de las reuniones de locuacidad. Dijo el profeta, la buena tradición, la buena apariencia y la economía son una parte de 25 partes de la profecía. El sabio es para el interrogante, es como el médico para el enfermo, que debe tener viedad de él y le guía al camino de verdad y éxito. Muawiyat ibn al-Hakam al-Sulami relató, mientras yo rezaba con el mensajero, un hombre entre la gente estornudó. Entonces le dije, que Allah tenga misericordia de ti. Y la gente me miró desabrobándome. Entonces dije, pobre de mí, ¿por qué me miráis así? Ellos comenzaron a golpearse los muslos con las manos. Cuando vi que me exigían silencio, me enojé, pero me callé. Cuando el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, terminó la oración, afirmó que por padre y madre, nunca vi antes que él, ni después que él, un maestro que enseñase mejor, ya que por Allah, no me regañó, no me golpeó y no me denigró. También hay diversas virtudes que el aprendiz debe tener, como la preocupación por la enseñanza y seguirlo incansablemente, de modo que no pierde el tiempo en hechos inútiles. Dijo el refrán, el conocimiento no se entrega parcialmente a ti sin que te entregaras totalmente a ello. Respetar al maestro y estimarlo, de modo que no se atreve a él con dicho o hecho. No cabe duda de que nos hace falta conseguir todos los conocimientos con los que prosperamos nuestra vida, de la misma forma con la que necesitamos los conocimientos religiosos. No tenemos mucho tiempo para alcanzarlo, pues la investigación científica, la creación y la innovación ya son el deber de la época. Quizás así alcancemos a ser al frente y recuperar lo que nos ha pasado. Cada uno de nosotros debe tener espíritu de creación, superioridad y aspiración. Por lo menos, tener el deseo de regresar al tiempo de los grandes padres y abuelos que buscaban el conocimiento y se esforzaban para alcanzarlo hasta que consiguieron ser al frente y fueron figuras en el campo de artes y ciencias que fueron a su vez una fuente de inspiración para todas las naciones y civilizaciones que los siguieron. Entonces, el aprendiz debe tener buena moralidad y debe coincidir entre su hecho y dicho para tener influencias sobre la sociedad. Cuando la nación relacionó entre el conocimiento, el trabajo y la moralidad, vivió con dignidad entre las otras naciones, pues el desarrollo y el florecimiento se encuentran donde hay la moralidad y el conocimiento. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah, que han con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. El Islam exaltó el conocimiento y elevó a los sabios con todas sus especialidades, pues el conocimiento útil cabe a todas las ciencias que sirven a la gente en los asuntos de su religión o de sus vidas. Por eso observamos que el dicho de Allah alabado sea, innama yakhshallah min ibadihil ulamah, los siervos que tienen más temor devocional de Allah son los sabios. Fue en el contexto de los conocimientos universales. En este contexto dijo Allah alabado sea, ¿Acaso no observas que Allah hace ascender del cielo el agua y que con ella hace brotar diversas clases de frutos y que algunas montañas tienen más vetas blancas, rojas y negras de diversos colores y que los seres humanos, los animales y los herbanos los hay diversos colores. Los siervos que tienen más temor devocional de Allah son los sabios. Allah es poderoso, absolvidor y dice también, en la creación de los cielos y la tierra y en la solución de la noche y el día hay signos para los dotados de intelecto que embucan a Allah alabado sea divié, sentados o recostados que meditan en la creación de los cielos y la tierra y dicen, Señor nuestro, no has creado todo esto sin un sentido. También el conocimiento útil es todo lo que lleva interés de la gente para su vida y para el más allá en las ciencias religiosas o árabes, medicina, farmacia, física, química, astronomía, geometría, energía y las otras ciencias porque el conocimiento es la base de la personalidad nacionalista, creativa e innovadora. La prueba de ello es la alía fasalú ahle al-dikri incuntum la-ta'alamun consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan. La palabra conocimiento es general que no se limita a una ciencia determinada, sino se refiere a todas las ciencias útiles. El deber de la época para los eruditos consiste en conseguir corregir las ideas incorrectas, presentar la imagen del Islam con la mejor forma y difundir el pensamiento moderado y correcto de nuestra religión. Rogamos a Allah la valucea que nos haga de estos justos, que nos enseñe lo que ignoramos, nos haga recordar lo que nos olvidamos y nos conceda que nuestra situación se solucione correctamente. gracias. Gracias. Gracias.